¿Por qué aconsejó Jesús a Marta? No porque fuera hospitalaria. Lo hizo porque Marta estaba distraída. ¿Se puede distraer un padre de familia? ¿Se puede distraer un precursor? ¿Se puede distraer un betelita? ¿Nuestras aspiraciones, una carrera, los estudios, los problemas, los hobbies, todas esas cosas pueden distraernos? Y esa es la lección. Todos los días tenemos que demostrar que elegimos la mejor parte. Segunda lección. Es posible que los demás no entiendan por qué toma ciertas decisiones. Hoy día puede pasar algo parecido. Puede que algunos familiares o incluso algunos hermanos no entiendan por qué usamos nuestras posesiones, posesiones, nuestra energía, nuestro tiempo. ¿Por qué sacrificamos todo esto por nuestras metas? En el futuro cuando te cases y quieras comprarte un auto o una casa, ¿no? O tener comodidades en tu hogar o darle a tus hijos, a tu familia lo que se merecen. Bueno, pues pregunto, ¿quién te las va a comprar? El anciano, esta persona que te aconseja a que no te distraigas con esas cosas, es no te las va a dar. Nadie. Todas esas cosas, todos esos logros se obtienen con duro trabajo y obviamente con estudio. Así que haz algo inteligente, ¿no? No hagas caso a lo que te dicen estas personas. Date cuenta del mensaje que te da la corporación Watchtower. Los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante y sus ayudantes. Date cuenta del mensaje. La Watchtower te quiere burro y sumiso. ¿Les vas a hacer caso? Queda en ti. Hasta luego.